Hola amigos, aquí nuevamente, mi nombre es Estefan Elvallae, monitora del gimnasio que queda ubicado en el complejo Amador Donoso, perteneciente a la Corporación de la Municipalidad de Puente Alto. Ya, hoy les traigo una clase súper anchotenida para que la puedan realizar desde sus casas ya, no tengan que salir por ningún motivo. Lo más que se despeche, digo, quedarse en casa, ya, dentro de lo posible. Y, eh, antes de realizar nuestra clase, les sugiero también lavarse las manos siempre. También antes, durante y después del ejercicio, ya. Y, eh, señalarles también que la actividad física nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nos previene de enfermedades, así que motívese y vamos a comenzar una clase que se las preparé con mucho cariño. Mira, para partir, eh, vamos a, les voy a decir qué materiales vamos a utilizar, ya. Eh, una mochila. En todas las casas hay una mochila, ya. Vamos a, a meter adentro un peso más o menos equivalente a 5 kilos, ya, para agregar a nuestro rutina un peso extra. También yo traje unos pesitos, ya, que equivalen más o menos a medio kilo cada uno, y que ustedes lo van a reemplazar por una botella de medio litro y le van a colocar arena, ya. Eso, eh, va a ser el buen plazo de nuestros pesitos. Y, una colchoneta, bueno, en el caso de la, en la casa pueden apoyar una toallita, una sábana, lo que tengan, ya. Y, eso sería nuestro material. Hoy me va a ayudar a, a ejecutar la clase, mi compañero, colega, amigo personal, eh, Edison, Edison Ampuero. Pase, por favor. Él nos va a ayudar a mostrarnos el ejercicio, ya. Ya, entonces, ¿con qué vamos a partir? Como siempre, antes de cualquier actividad física, deporte, hay que agregar nuestro calentamiento. Así que vamos, ¿está listo eso para comenzar? Vamos a hacer 3 series de 30 segundos en skipping, para elevar nuestra temperatura corporal y así poder prevenir cualquier tipo de lesiones. Ya, entonces, ¿se ve bien por ahí? Entonces, ¿está listo para comenzar Edison? ¿Tiene su botellita? Sí. ¿Tiene su toallita? Aquí está. Súper importante, chiquillo. Ya, su toallita personal y su botellita con agua para la hidratación. Entonces, vamos a comenzar. A partir de ahora, ya. 30 segunditos aquí, bien. Vamos. Eso. Para elevar en estos días fríos nuestra temperatura corporal. Motivarse, chiquillo, en casa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Te quedan solo 15 segundos, Edison. ¡Súper bien! ¡Eso! Importante, elevar las rodillas lo más alto posible. ¡Eso! Siempre trabajando al ritmo de cada uno. Y esto. Vamos a descansar 30 segunditos. ¿Todo bien? Bien. ¡Vamos! Vamos a recuperar 30 segunditos. Siempre inhalando. Botando por la nariz para recuperar. ¿Ya? Eso. Siempre en movimiento. Y como estamos, ¿bien? ¿Ya listos para comenzar nuestra segunda serie? Y vamos a hacer nuestra segunda serie de skipping. A partir de ahora. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! Eleva la rodilla, Edison. ¡Súper bien! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Y ese segundito. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Coordinación! ¡Bien! ¡Eso! ¡Súper bien! ¡Y! ¡Listo! ¡Bien! Ya se está acelerando un poquito ya la respiración. ¡Eso! Ya está elevando la temperatura, Edison. Así que para nuestra clase, para lo que no se nos viene, vamos con 30 segunditos más de descanso, siempre para recuperar, inspiro y voto. Inspiro y voto por la boca. Bien. Bien. 30 segunditos más de recuperación. Te puedes hidratar. En las pausas, siempre es chiquillo importante, y lavándose las manitos, ¿ya? Tomando agüita. Si estás muy fatigado, puedes ir aumentando el tiempo de pausa, no muy largo, ¿sí? Porque el cuerpo, si se enfría, puede sufrir de alguna lesión, así que es importante que los tiempos de pausa se respeten siempre, no sean muy largos, ¿ya? Ahora, y vamos ahora, a partir de ahora, nuestra tercera serie en Skipping. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Dale, Edison! ¡Mirándolo ya! ¡Dale, mirándolo ya! ¡Eso! ¡Bien! Para que se note la elevación de rodillas. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Eso! Ya terminamos nuestro calentamiento, vamos a pasar a la siguiente fase, que es el desarrollo en cierre de la clase. Ya, hoy, ¿qué vamos a hacer? Una clase de forma general, ejercicios funcionales, ¿ya? Para trabajar todo nuestro cuerpo. Y le vamos a dar un minutito de descanso, Edison, para que se pueda ayudar. Eh, pueda acercarse en su duración y preparar para los, para el siguiente ejercicio, que se los voy a mostrar enseguida. ¡Bien! 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 Y mientras tanto yo, les voy a explicar nuestro primer ejercicio, que va a ser con la mochila que les sugerí. Entonces, si eres principiante, no es necesario ocupar pesos extras. Lo puede hacer, eh... solo peso corporal, ¿ya? Para los que están más avanzados, sí, hay que aumentar la dificultad y agregar un pesito extra. 5 kilos, con eso estamos súper bien, ¿ya? Entonces, le voy a pedir un kilo de arroz, un kilo de papo, unos fideos, lo que sea, y generar 5 kilitos en esta mochila. Y, ¿qué vamos a hacer? En esta oportunidad, vamos a ejecutar unas sentadillas. Entonces, pero esta vez no lo vamos a hacer, la vamos a hacer un poquito más profunda. La voy a hacer mirando hacia el otro lado, para que se note la diferencia. Entonces, nos apoyamos en nuestra mochila y vamos a bajar, lo más bajo posible. Y subo en la misma intensidad. Ese va a ser nuestro primer ejercicio, ¿ya? Llegó clarito. Ahora estamos quedando eso, que se recupere. Aquí estamos, muy bien. Vamos a partir, eso, con nuestra mochila. ¿Queda bien? Eso, súper bien. Entonces, vamos a realizar una sentadilla más profunda, ¿ya? Voy a hacer mirando acá para que se note la ejecución. Y vamos a realizar 30 segundos de ejecución, por 30 segundos de escaso, como lo hemos tenido haciendo desde anterior, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, vamos, sentadilla. Eso. Lo más bajo posible, entre más bajo, más musculatura se recluta y se trabaja con mayor fuerza. Bien. Eso. Recuerda, si eres principiante, no te sugiero pesos extra. Solo tu peso corporal. Bien. Súper bien. Y terminamos los 30 segundos de calzo. Me hidrato como agua. ¿Todo bien? ¿Le ha gustado? ¿Sí? Ya. Ahí esperamos sus sugerencias, comentarios. Si necesitan que vamos variando, necesitan otro tipo de ejercicio, pueden dejar ahí sus comentarios, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a descansar 30 segunditos y vamos a seguir con nuestra segunda serie de nuestro primer ejercicio. ¿Estamos listo eso? ¿Estamos listo eso? Dale de nuevo, veándose acá, para que la gente lo pueda notar. ¿Qué? Desde ahora, dale. ¡Hasta abajo! Bien. Dale, 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 dale. Lo más abajo posible, para que se puedan reclutar más músculos. ¡Hasta abajo! ¡Eso! Glúteo. Cuádrice. ¿Ya? Y giotibial. Todos esos músculos trabajan en conjunto en este ejercicio, así que súper bien. ¡Qué tiempo! Descanso, Edson, 30 segunditos. Completamos nuestra segunda serie. ¿Todo bien? Súbelo. ¿Cómo están? Bien. ¿Muy difícil la tarea del día de hoy? ¡Las! Vamos, motívense. Y entonces, nos quedan 5 segundos de pausa. He dicho, toma posición y ahora lo vamos a hacer mirando hacia el freno. ¿Ya? Para que vean la separación de las piernas. Al ancho de los hombros. Se pueden tomar de la mochila para una mayor estabilidad. O panito al frente, como ustedes gusten. A partir de ahora, Edson. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso! 15 segundos. ¡Eso! ¡Bien! Buena ejecución. Piernas separadas al ancho de los hombros. Espalda recta. Abdomen contraído. Bajo. Llevo mi cadera hacia atrás. ¡Bien! ¡Eso! Buena ejecución. ¡Súper bien! ¡Y! ¡Tiempo! ¡Descanso! ¡Nuestra tercera serie completa! ¡Vamos con nuestra última! ¡Para pasar al siguiente ejercicio! ¡Bien! Te voy a tratar con la agüita. Recupérense. Ya en la cuarta serie se empieza a sentir la fatiga, así que si quieres alargar un poquito más tu pausa, no hay ningún problema. 40 segunditos, un minuto. ¡Bien! No me voy a asociar. Entonces, vamos a partir de ahora con nuestra última serie. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Excelente! Buena ejecución. La manita del frente es importante porque te ayuda con una estabilidad, así que también lo puedes hacer. ¿Ya? Si eres más perfecto, no adheres a esa ciega. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien eso! ¡Bien eso! Te quedan solo 5 segundos de ejecución. Y tiempo. Un minuto completo. Van a recuperar y partir al siguiente ejercicio. ¿Ya? ¿Qué van a hacer para trabajarnos de la zona del cuerpo? La zona del abdomen. ¿Ya? Entonces. Saquense la bochila, recuperense un minuto, tome la agüita. Si quieres se van a lavar las manitos. Mientras yo explico el siguiente ejercicio de la gente. ¿Ya? Vamos a trabajar, como les comenté, zona abdominal. Vamos a ocupar nuestros pesitos que les pedí. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros pesitos. Piernas y brazos extendidos. Vamos a apuntar al medio. Bajo al mismo tiempo. Subo al mismo tiempo. ¿Listo? Ya. Muy buen ejercicio porque también trabajamos parte del tren superior. ¿Ya? Así que se los recomiendo. Vamos a completar el minuto de descanso de besos. Para comenzar, también en esta oportunidad van a ser 4 series. 30 segundos de ejecución por 30 segundos de descanso. ¿Ya? Entonces. Vamos con nuestras posiciones, Edison. Tome los pesitos. ¿Entendido el ejercicio? ¿Escasa? ¿Bien? A partir de ahora, vamos con nuestra ejecución. Eso. Bien. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso. Parte de los hombros también trabaja. ¿Ya? Muy bien, Edison. Y tiempo. Descanso. 30 segunditos. En el mismo lugar. Inspirando por la nariz. Botando por la boca. No hay ningún problema. Bien. 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 Bien, Edison. Bien. Si eres un poco más avanzado, puedes aumentar el tiempo de ejecución. Te recomiendo que hagas un minuto de ejecución por un minuto de descanso. Que va a estar excelente. Y vamos a ir tomando posición. Vamos con nuestra segunda ejecución. Y ¡bail! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Extiendo y junto. Brazos y piernas al mismo tiempo. Eso. Tal cual. Bien. Inspirando siempre. Volando por la boca durante la ejecución. Eso nos va a impedir que nos fatiguemos durante el ejercicio. Muy importante la respiración. Tiempo, Edison. Descanso. Segunda serie. Lista. Ya, chiquillos, como les comentaba. Siempre es importante no aguantarse la respiración cuando estemos ejecutando cualquier tipo de ejercicio. Porque eso nos va a llevar a una mayor fatiga. Así que, poco con eso. Siempre controlad la respiración. Y estamos 30 segunditos más de ejecución. Vamos por nuestra tercera serie. Y a partir de ahora, dale, Edison. Tercera serie. Bien. Excelente. Dale, dale. Excelente. Excelente. Recuerda que el pesito tú lo vas a reemplazar por unas botellitas. Medio litro con arena. ¿Ya? Algo súper accesible. Así que, chiquillos, no hay excusa para no entrenar. Vamos. Tiempo. Descanso. Eso. Bien. ¿Todo bien, Edison? Todo bien. Agüita. ¿Quién va a querer tratarse? Ya. Bien. Vamos con nuestra tercera. Nuestra cuarta serie. Y terminando el ejercicio para nuestra zona abdominal. ¿Vale? Y toma posición, Edison. Extiendo. Y desde ahora, este punto. Vamos. Bien. Súper bien. Al mismo tiempo, coordinación. Bien. Bien. Tiempo. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Últimos cinco segundos. Tiempo. Descanso. Un minuto completo nuevamente. De recuperación para Edison. y partimos del siguiente ejercicio que va a ser para nuestro tren inferior, superior entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a trabajar un poco los bracitos ya mientras esto se recupera toma agüita se limpia su sudoración con nuestros pesitos vamos a hacer un trabajo de brazos y que va a ser específico para los hombros vamos a trabajar todas las porciones del hombro los hombros son músculos chicos así que es importante no fatigarlos con gran descarga pero sí con altas repeticiones eso sí es óptimo para estas musculaturas que son bastante pequeñas entonces ¿cómo lo vamos a realizar? nuestros pesitos los vamos a llevar al frente vamos a abrir y bajo lo voy a hacer mirando hacia allá y hacia frente para que se pueda entender entonces subo no no más arriba del hombro lado en la misma línea y bajo eso va a contar como una repetición eso es tu uno lo voy a hacer mirando para allá lo mismo altura de hombro lado bajo Edison ¿lo entendió? bien entonces vamos a ejecutar nuestro tercer ejercicio trabajo de tren superior hombro específicamente y vamos a partir de ahora ya vamos 30 segunditos más la misma metodología de de la serie anteriores 30 por 30 de escasso ¿ya? para que hablemos todos en un video ¿bien? super bien eso no tan rápido eso para mantener la tensión ¿ya? siempre estamos trabajando con pesitos y no hacerlo de manera tan rápida para generar la tensión que queremos en el músculo ¿ya? eso muy bien tiempo descalzo 30 segunditos y vamos con nuestra segunda serie ¿bien? ahora lo vamos a hacer mirando así ya por si les queda alguna duda ¿ya? lo vamos a hacer en todos los lóbulos 30 segunditos de descanso si ya está acostumbrado a trabajar con cargas y tiene mayores pesos puedes disminuir el tiempo de difusión o repeticiones o repeticiones trabajar en repeticiones y alargar las pausas ¿ya? cuando es un trabajo de fuerza se trabaja siempre con menos tiempo de ejecución ¿ya? ahora que estamos trabajando un poco más el sistema fuerza resistencia ¿ya? que nos sirve mucho para quemar calorías así que espero que les guste mucho y a partir de ahora dale eso altura de hombro lado bajo eso bien dale eso súper bien bien eso lento 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 bajo bien y tiempo 30 segunditos bien con medio kilo para empezar la gente que no no es muy avanzado se está motivando recién a entrenar con medio kilo 15 a 20 segunditos de ejecución está bien bien después cuando el cuerpo se va acostumbrando al ejercicio se va adaptando ahí podemos ir a un poco aumentando las tardas y el tiempo de ejecución ¿ya? entonces vamos con nuestra tercera serie a partir de ahora bajo bien bien eso manteniendo la tensión eso bien bien eso dale de aquí a poco y bien y nos queda nuestra última serie para nuestro tren superior 30 segunditos más de descanso se pueden hidratar recuerden que es muy importante la hidratación la hidratación 20 segunditos de descanso como vale la casa bien ¿sí? muy pesada la rutina ¿no? ahí cualquier cosa sugerencia comentarios se le agradece y tomamos posición espalda recta vista al frente y vamos a ir a partir de ahora ya eso bien 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 dale super bien bien dale dale la última la última la última con todo vamos eso bien dale extiende más eso extiende más dale se queda poco y tiempo viene el sol todo bien super déme los pesitos y vamos a vamos con la vuelta a la calma con la última parte de nuestra clase ¿ya? que va a ser una elongación de forma general ¿ya? entonces ¿con qué vamos a partir? con el tren inferior vamos a esperar que Edison se recupere con la agüita y vamos a partir con la última parte de nuestra clase importante la elongación para que nuestro músculo se relaje ¿ya? y posterior no haya grandes dolores o volentías musculares a los días siguientes ¿ya? entonces bien partimos y vamos a partir elongando el cuadriceps marito al frente y si no tiene buena estabilidad se puede tomar se puede tomar del compañero como usted si está solo de la pared si lo puedo hacer solito también bien 10 segunditos por pierna super eso bien dale a partir de ahora 15 segunditos bien eso bien 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 va entonces mirando hacia el frente separo mis piernas y llego abajo para elongar la parte posterior bien 15 segunditos super bien eso eso sube sube suavecito eso y andando entonces ahora vamos a elongar la zona del core que nos vamos a parar con las piernas separadas ¿ya? y vamos a llevar el ombligo hacia el cielo y de ahí vamos a mantener 15 segundos 15 segunditos más eso elongando todo toda la zona abdominal así que bien este se siente mucho así que muy bueno 15 segunditos lo mantengo inspirando botando y me paro suave bien ahora vamos a elongar como nuestro el ejercicio para los para el tren inferior específicamente para los hombros vamos a elongar esa esa zona ¿ya? entonces con un compañero vamos a mirar hacia allá hacia allá eso le vas a mirar tus brazitos hacia atrás y tú vas a te vas a echar hacia adelante eso esto lo puede ser afirmado de la cama de algún mueble pero hay ningún problema se puede reemplazar lo importante es que sientan la tensión 15 segundos y bien bien y entonces estaríamos concluyendo la clase del día de hoy gracias compañeros por haberme ayudado en esta ocasión me despido con mucho cariño a ustedes espero que les haya gustado la clase como les comenté anterior o durante la clase si tienen alguna sugerencia o comentario bien agradecer a nuestro alcalde a nuestro jefe Santiago Echegaray que hace posible que podamos llevarle estas clases a sus casas para que nos cuidemos entre todos así que gracias al alcalde Fermán Codila por la gestión me despido como dice ahí mi nombre Estefania nos vemos hasta la próxima me porque me 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 Codila